¿Quieres evitar que Siri escuche tus conversaciones? ¿Estás buscando una forma rápida y sencilla de desactivar Siri en tu iPhone? En este vídeo, te mostraré instrucciones paso a paso sobre cómo desactivar fácilmente el asistente de voz con unos simples toques y deslizamientos de la pantalla. Podrás desactivar rápidamente Siri y proteger tu privacidad. Así que asegúrese de ver este vídeo hasta el final, para saber cómo empezar. Abre los ajustes de tu iPhone y desplázate hacia abajo hasta que veas una opción llamada Siri y, una vez que la hayas encontrado, pulsa sobre ella. Así que cuando usted está en esta pantalla, es necesario cambiar a diferentes opciones para desactivar Siri en tu iPhone. Primero apaga, escucha Hey Siri y luego apaga. Pulsa el botón lateral para Siri. Pulse en Desactivar Siri. Y ahora usted ha desactivado con éxito Siri en tu iPhone. Si quieres volver a utilizarlo, tienes que volver a activar esas dos opciones. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!